Según la enciclopedia vía más importante del mundo, Wikipedia, el periodismo, es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa a la actualidad. Para obtener dicha información, el periodista debe recurrir obligatoriamente a fuentes verificables o a su propio testimonio. Dada la evidente influencia del periodismo en la sociedad, un acto fallido, las dos cosas son verdad. ¿Cómo es exactamente lo de tu ojo? ¿Qué es una enfermedad? ¿Es adquirido? No, te cuento. Cuando yo tenía 6 años, yo tuve tos con bulsa y la fuerza de tos me torció un poco los ojos y te curaban, viste, con parches. Yo tenía parches, bueno, no te imaginas las cargadas de pibe, las peleas a piña que tuve con el tema de ojos tapados, piratas, yo estaba con pacha acá, el otro, yo un llanto, yo sufrí, 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 me sentí como pibe, viste. Bueno, después me pusieron unos lentes y después a eso de los 15 años tiré los lentes y a veces se me tuercen un poco la vista, ¿no? A mí no me molesta que me carguen por eso, viste, ojos torcidos, viste, cualquier cosa que te puedan decir. ¿Bueno, lo digo usted, aunque la presidenta no esté? ¿Y Cobos va? ¿Quién es? ¿Cobos va a abrir? No, no. No, no, no. Imagino que no. ¿Quién es? Con el vicepresidente, que eligieron para la fórmula. Yo, bueno, el pato bárbaro. ¿Te gusta el presidente, este presidente o no? Sí. Lo veo parecido a Tristán, ¿no? Pero es presión. Pero, diga, ¿te gusta? Le hace un voto de confianza. Sí, sí, sí. Mirá, agarrar la presidencia en Argentina es como agarrar un carbón ardiendo, porque no se le puede echar culpas a Kirchner, porque primero habría que ejecutar a toda la plaza de Macio. ¿Sentís que tiene lo que tiene que tener? Sí, tiene lo que tiene que tener, pero hay que ver si lo deja. ¿Si lo deja qué? Los de acá, los corruptos de acá, y los que enganchan a los corruptos de acá, que son los amulicados. No contamos con la ayuda del Fondo Monetario Internacional, que sí apoyó y financió el régimen de convertibilidad, déficit fiscal y endeudamiento. Hoy, lo que se le niega a la Argentina no son ya fondos o nuevos préstamos, que no hemos solicitado y obviamente ni pensamos hacerlo. Yo recuerdo cuando se hizo ese acto multitudinario que fue en contra del presidente de los Estados Unidos, en contra de Estados Unidos, porque ahí Estados Unidos venía a traer a esa cumbre de las Américas el gran proyecto para toda América, que era el ALCA. Y que el presidente Kirchner le cedió un estadio completo a Hugo Chávez, al presidente de otro país, para que viniera acá a hablar en contra del presidente de la Primera Potencia Mundial. Hay muy pocos antecedentes, si es que hay otros, en la historia donde alguien decide abrirle su país a un presidente como Chávez, con las características que tenía en ese momento y tiene, para salir en contra del proyecto de la Primera Potencia Mundial para toda la región. Presidente, un último mensaje a la gente. Un agradecimiento por el acompañamiento, que tengamos fe, que tengamos confianza. La disputa por hacer una nueva Argentina existe, que hay intereses muy fuertes, que nos quieren resignar, que nos quieren retroceder y no es un juego de angelitos la definición de los intereses. Yo les digo, en esta mesa, que ustedes ven, que miran todos los argentinos, hay un angelito de las varias veces por delante. Yo he sufrido todo tipo de presiones, todo tipo de presiones. En esta mesa fue, entonces, yo tengo que defender los intereses para los que la gente me votó en el marco de la imperfectibilidad. Y bueno, prefiero quedar, a veces, que digan que yo les digo cosas en forma muy fuerte, que ser alguien que claudique y quede conmigo y un palito delante a ellos, le haga dos tantitos y después dejar a la gente. Yo tengo que estar del lado de la sociedad y del lado de la gente. Para eso, soy el presidente de la Argentina. Yo vuelvo a plantear el dolor que uno siente y, por otro lado, decir que me siento realmente orgulloso, muy contento, que el Partido Socialista me expulsara a mi niña Latana, Rinaldi, por haber acompañado a Néstor Kirchner, porque la expulsión mía, dice, por acompañar al gobierno de Néstor Kirchner. Si es así, estoy muy contento de haber sido expulsado por eso. Para Néstor Kirchner, la carrera política puede más que su profesión. Con un grupo de amigos y militantes justicialistas, funda el Ateneo Teniente General Juan Domingo Perón, donde inicia la construcción de un espacio de poder dentro del justicialismo. Pero nada le fue fácil en el comienzo. Muchos recuerdan aún cuando en la lucha interna partidaria era derrotado. Y a la semana siguiente, con aquel grupo inicial de amigos, volvía para acomodar las sillas del local, sede del Ateneo, comenzando nuevamente con la prédica política. Tengamos la vocación, no juguemos como los liberales al marco de la hipocresía política. Sepa el pueblo de Santa Cruz, tenemos la decisión, tenemos la vocación, queremos ser para transformar, queremos conducir Santa Cruz, queremos cambiar esta historia, queremos ser grandes en el Consejo Nacional, queremos recuperar nuestra dignidad, queremos ser compañeros. Muchas gracias.